Bienvenidos seguidores de este canal, en este video vamos a quemar un mini torito pirotécnico de Buscapie. Deja tu comentario si te gusta este contenido de toros miniatura con pirotecnia real, lo quemamos para celebrar las fiestas patrias en México, dale like y sobre todo, suscríbete al canal y comparte el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bas Artesanías con Pirotecnia! ¡Gracias por ver el video!